Nosotros somos una empresa, importamos y comercializamos equipos de diagnóstico automotriz y herramientas especializadas. Nuestro mercado son todos los talleres que requieran prestar un mejor servicio a los usuarios finales. Los usuarios finales serían los dueños de cada vehículo. Nosotros proveemos a los talleres toda la tecnología que necesitan para prestar un mejor servicio y ampliar su portafolio de servicio. De poder que nos apalanquen un gran porcentaje del fondo, eso nos ha ayudado muchísimo para poder apalancar nuestras operaciones. En el caso puntual nuestro, yo la verdad lo que necesitábamos era para invertir en capitalización, meterle a más compra mayor volumen de mercancía. Y una de las estrategias que implementamos y que justo lo que hizo el fondo nacional y estos recursos que se han puesto, nos ha apalancado esa estrategia y es poder llegar a un poder de negociación con los proveedores a nivel de China, a nivel de Asia, de Corea, de Estados Unidos, puede llegar a un poder de negociación mayor, a pesar de que ellos también están aporreados por la pandemia. Nuestro esquema financiero está ahora, sigue después de haber aprovechado este apalancamiento, pues sacar adelante la empresa y por supuesto nos toca ahorita hacer la proyección de pago de esos créditos. Hay que cumplir, llegar al fondo a apalancarnos a nosotros con el porcentaje que lo hizo, pues eso ya obviamente dio una luz para nosotros poder acceder a esos recursos sin temor a que vamos a quedar mal. Bueno, a los empresarios está esto, lo que hay que hacer es aprovecharlo, los invito, acéptense a la oficina, hablen con su gerente, díganle, bueno, ¿cómo es la cosa? No tengan miedo. ¡Gracias!